Estamos de regreso y es momento de hablar de lo que más nos gusta, los deportes. Las Águilas de la América fueron eliminadas de manera cardíaca en tanda de penales frente al Nashville FC y con ello concluyó su participación en la Leeds Cup 2023. En definición por penales, fallaron Miguel Ayun y Jonathan Dos Santos, este en muerte súbita y luego de que el partido parecía finalizado con el pase ya de la América tras un penal atajado por Malagón, intervino el VAR y se repitió la pena máxima a favor de Nashville para a la postre terminar con la eliminación del conjunto de la Liga MX. Minnesota United dejó fuera al Toluca tras empatar 2-2 y llevarse la tanda de penaltis por 4-2 por lo que hay otro cuadro mexicano más que le dice adiós al torneo binacional. Y en una edición más del clásico regio de la mano de Sergio Canales, Monterrey eliminó a Tigres de los octavos de final de la Leeds Cup. El español marcó vía penalti de manera magistral al minuto 96 y llevó a la pandilla a los cuartos de final. Y así se jugarán estos cuartos de final para el viernes 11 de agosto. Filadelfia ante el Querétaro, uno de los pocos equipos mexicanos que queda en el certamen. El Inter de Miami, Messi y sus amigos enfrentarán al Charlotte a las 18.30 el mismo viernes, mismo horario en el partido entre Nashville y Minnesota United. Y él cierra estas cuartos de final, el partido entre el Leif FC y Monterrey. Luis Enrique y el director deportivo de Paris Saint Germain, Luis Campos, han comunicado a Neymar y a Marco Verratti que no cuentan con ellos para la próxima temporada y ambos estuvieron ausentes tanto del entrenamiento este martes como de la sesión de fotos oficiales de hoy. Según la cadena RMC Sport, además del delantero brasileño y el centrocampista italiano, hay otros tres futbolistas descartados. El portugués Renato Sánchez, el francés Hugo Equitique y el español Juan Bernal. El español adresinista fue presentado como nuevo jugador del Emirates Club. El jugador llega al fútbol de Emiratos Árabes, fue sumidos luego de su paso por el Diesel Kobe de Japón y firmó un contrato por una temporada con opción a una más. El manchego portará su emblemático dorsal número 8 y se mostró comprometido con su nuevo equipo que recién ascendió a la primera división. Y en la NFL, el ex receptor de los Raiders de Las Vegas, Henry Rocks III fue sentenciado el miércoles a entre 3 y 10 años de prisión por un accidente por conducir ebrio en noviembre de 2021 que mató a una mujer de Las Vegas y su perro. Rocks podría ser elegible para libertad condicional después de 3 años. La jueza del Tribunal de Distrito del Condado de Clark, Jennifer Schwartz, le dijo a Rocks el miércoles que era uno de los casos más trágicos que ha de esto. Y en la NBA, Josh Hart está finalizando una extensión de contrato de 4 años y 81 millones de dólares con los Knicks de New York. De acuerdo a sus agentes, las partes se encuentran trabajando en los detalles finales y una vez que estén completamente enteros o completos, Hart continuará su participación con el equipo de Estados Unidos que se prepara para la Copa del Mundo. Ahí la información deportiva, Pablo. Bueno, sin ni vaya fracaso los equipos mexicanos en la League Cup, en cuartos de final quedan 6 equipos de la MLS y solo 2 mexicanos. Lo que sucedió ayer es insólito en el partido de la América. Ya sé que no te gustó, Pablo. No me gustó, por supuesto que no, porque si te vas al rigor de la regla, también se tuvo que haber anulado el penal que falló la Jun. Sí, la verdad es que muy rigorista. Yo creo que estuvo correctamente anulado el último penal. Muy rigorista, lo repito. Pero, pues, mira, por ahí se está diciendo que se están favoreciendo los equipos de la MLS o no. Lo único con lo que tú puedes ganar cuando están amañados tal vez los partidos o cuando se tiene preferencia por el rival es siendo completamente superior. Y a la América, lamentablemente, no lo fue. Así como muchos equipos mexicanos, entonces, ahí es donde tenemos que poner el ojo. Ojo, la Liga MX, mucho que trabajar.